Música 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 Sender es que el de ese mando a güey Primero guays a los moñe Cuando llego y van de celeste a güey Y por ahí te van a calar a güey Oye, grababa esa se acame Y yo que te va a pendejo atá Y un gato prueba ese corazón Oye, yo te bañé a güey Música